¿Tú sabes quién llegó? ¡Que sí, que sí, que sí! ¿Qué jugaste con mi amor si yo te amé con la verdad? ¿Qué jugaste con mi amor? ¿Qué jugaste con mi amor si yo te amé con la verdad? ¿Qué jugaste con mi amor? ¿Qué jugaste con mi amor si yo te amé con la verdad? ¿Qué jugaste con mi amor si yo te amé con la verdad? No quiero, no quiero, no quiero saber más de ti ¿Por qué fuiste de esa alma tan mala con mi corazón? No quiero que te vayas mamita, muy lejos de mí Ya no eres mi mami, no eres mi amor ¿Qué jugaste con mi amor?